Ya estamos en el espejo, primer equipo, Rodolfo Mora, buenas, buena vida Rodo, buena vida Dani, como siempre, bien, dejó más la silla de gringo, la tuve que acomodar, tuve que acomodarla, ahí estoy queriendo agarrar al gringo, vamos, nos pueden ver en repetear.com como siempre, y escucharnos por buen momento, vamos de una vez, 3, 2, 1, comenzamos, aquí está, vean lo que están haciendo, que están haciendo, fuera, fuera, alejado, alejado, hombre alejado, una sola, alejate, alejate, alejamiento, apartarse, apartarse, está difícil, bien, bien, la que sigue, muy fácil esa, veanla, X, sí, 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 vamos, viene, viene, bien actuado eso país, vean lo que está haciendo, golpear, martillar, vean, 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 explotar, vean lo del país, garate, sumo, 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 destruir, 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 eso está muy fácil, bicicleta, bicicleta, bien, bien, el que sigue, no hay forma de actuarlo si no es así, gallo, no, cantar gallo, no, no se puede, ya, ya lo digo, pase, 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 dale, 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 pero tiene razón, no hay forma de actuar un calareo, Ok, perfecto, vean, no hable, Conexión, Conexión Fútbol, Seth, no, 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 Martes, martes, hoy es martes, sigue, vean que bonito, peinar, peinarse, peino, 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 peinarse, peine, peino, 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 copo, copo, copito, gel, Vamos País. Dame más de eso. Vea, ojo, ojo. Vea lo que está haciendo Dani, está bien. No, no, no. Bien, feliz. Sigue, sigue. Pura vida, pura vida. Pura vida. Ahora sí, eso está fácil. Batear. ¿Ya? ¿Béisbol? Sí. Lo dijeron antes, pero no importa. Vea. Sudar, sudar. Sudo. Transpiración, sudo. Me seco. ¿Sudar? Pero lo dije. No, lo dije. No, por favor. No me hagan ruido. Mosquito, abeja. Abejón. No me hagan ruido, no me hagan ruido. Insecticida. Matar mosquitos. Pase, pase, pase. Pase, pase, pase. Fijamos a ver si lo valen porque estaban haciendo ruidos. Ok, vea. Vea. Ojeras. Vea, ¿qué está señalándole? ¿Cómo ojeras? ¿Cómo ojeras? Bueno, tenés, bueno, tenés, bueno, tenés. Pestañas. Vea, vea. Vea, arrugas. Sí. Pero es así. Bueno, tenés, y sí. Ahí es. Picar, me pica, me quema, me pincha, me punza, me pulsa, 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 pica, picar, picar, pico, pico, pico. No, dele, dele, dele. Pase. Avifas. No, dele, 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 dele. Quemadura. Quemadura. Ah, sí, sí, no. Estoy rápido. Vea, 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 lo haga, actúbelo, eso sí. Actúemelo, actúemelo. Modelaje, modelo. Bien, bien. Modelo, excelente. Vea lo que están haciendo. Pónganse en esa parte. Costillas. Sí. Dale. Sigue, qué rico, costillas. Salsa de barbacoa. Qué cuatro, Pablo. Bien, bien. Peinadita, hola. Jopo, Jopo. Pero no, calvo. Calvo, calvo. Se me cambian a país por una botella de agua. Ay, qué mar. Te estoy ganando todo yo. Te estoy ganando todo yo. Vean acá, ¿qué pasa acá? No puedo. ¿Hay diferencias? No puedo. Hay diferencias. Hiciste tres. Te estoy ganando todo, Rodolfo. Muy bien. Te arrecaño. Te arrecaño. Dale, dale, dale. Solo, por favor, les pido que no se me vengan mucho para acá, porque me tapan la toma, nada más. Qué bueno, Giovanni. Y lo avisás a tiempo. Lo avisamos a tiempo. Vamos. Tres, dos, uno. Iniciamos. Vean qué bonito. Despertarse. Amanecer. Bien, la primera. Bien, bien. Vamos. Vamos, está bien. Así es. Vean, vean lo que estoy haciendo, Gavas. Astronauta, zombie. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Vana, vamos. Ahí. Sí. Curvas. Pista. Rotonda. Vamos, vamos, vamos. Pasa, pasa. Laberinto, laberinto. Estaba difícil esa. Dale. Ok. Conexión fútbol. Hoy. Espejo. El espejo, el espejo, el espejo. Bien, bien, bien. El artículo. Tranquilo. Ahí lo verán en el bar, tranquilo. Avión. Aeropuerto, vacaciones. Vean lo que está haciendo Gavane. Vean lo que está haciendo Gavane. Turista. Esa. Vamos, dale. Bien, bien, que estuvo. Dale, vamos, papá. Buena mímica, capitán. Canguro, brinca. Esa, bien, 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 bien. La mímica es muy buena. Vean, vean lo que está haciendo. Vean lo que está haciendo. Echiniar. Bien, capitán. Para vos, país. Para vos. Vean, vean. Templor. Vamos. Ando incendio. Chófer. Chófer de bus. Vean lo que está haciendo. Vean lo que está haciendo Gavane. Gavane viene. Ajá. ¿Qué está haciendo? Pagando. Ajá. Cajero. Chófer. Pase, pase, pase. Que se paga desde el carro. El peaje. Vamos, vamos. Desmayarse. Bien, bien. ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Quiere ganar? Toro. Toros. Toro, toro, redondel. El diablo, diablo, diablo. Cuernos. Antena. Bien. Es bueno. Antenas. Bien, 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 capitán. Para vos, país. Ya ganamos. Vean, vean, vean. Cuernos, espaldas. Seguridad. No se vayan a salir, por favor. Cuidado la espalda. Sombra. Piénselo, piénselo. Detective. ¿Qué es un qué? Misterioso. ¿Qué es un qué? Piénselo. ¡Vamos! ¿Es un qué? ¿Quién anda detrás? Un guardaespaldas. Seguridad. Un guardaespaldas. Dele, dele. Un guardaespaldas. Guardaespaldas. Escolta, escolta, escolta. Escolta, escolta. Escolta, escolta. Ah, está compleja esa. Tomar el té. Tomar un trago. Tomar, tomar. Tomar. Cambio, cambio, cambio. Cambio, mayordomo. Está duro, está duro. Está duro, está duro. Ahora sí, ese sí. ¿Bigote? Sí. Dale, capitán, dale. Dale. Lo que le están haciendo a Pablo Antonio Gavas, el bigote. Baseball. Batear. Vea, 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 vea. ¡Piñata! ¡Vamos! ¡Vea, capitán, al sólido! ¡Vamos! Bajemos del mismo, porque ya le vamos. Montar a caballo. ¡Caballito de palo! ¡Bien, gracias! ¡Bien, bien! Vea, vea lo que están haciendo. ¡Premáganle eso! ¡Flamenco! ¡Sí! ¡Es muy buena la mía! ¡Qué buena! ¡Demasiada! ¡Demasiada claridad! ¡Se me quedan de este lado, por favor, ustedes! ¿De qué lado, por favor? ¡Muy bien, grupo! ¡Venga, el otro! ¡Venga, capitán! ¡Venga! ¡Te voy a decir una cosa! ¡Muy fácil!